Karina Díaz, coordinadora del Laboratorio de Financias de UAD. ¿Te querés presentar, Karin? ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Así es, estamos armando este evento que les trajimos para ustedes acerca de riesgo crediticio para empresas familiares, algo tan útil. Y bueno, es una iniciativa conjunta de ambas coordinaciones, de la coordinación de Family Business y la coordinación del Team Lab. Y bueno, espero que lo disfruten. Aprovecho para comentarles qué es el Team Lab. El Team Lab es un espacio en el que todos los alumnos y alumnas de la facultad pueden asistir. Bueno, ahora en pandemia, esto de poder asistir queda un poco relegado a la virtualidad. Pero bueno, el objetivo es promover la educación financiera. Lo hacemos desde el laboratorio. Este laboratorio está equipado con tecnología de punta. Tenemos las plataformas de Bloomberg. Y está dirigido, por supuesto, para toda la comunidad UAVE. La idea principal es que sea un espacio de aprendizaje vivencial para todos. Excelente, Cari. Muchas gracias. Bueno, tanto FinLab como el Family Business Office pertenece o pertenecemos a lo que es el UAVE Hub, donde brindamos estos espacios, estos encuentros para acercar un conocimiento de frontera o de primer nivel, como el que nos viene a traer el speaker de hoy, a todos los emprendedores en las pymes, los profesionales independientes que consideren que les puede sumar un poquito de valor. Ahora bien, ¿qué más hacemos? Desarrollamos mentorías, ayudamos a financiar, acercamos este conocimiento donde vos podés venir con tu inquietud puntual a cualquiera de los laboratorios y lo vamos a tratar de resolver con expertos en cada uno de nuestros ámbitos, de finanzas como Carina, de Family Business o de empresas familiares, de emprendedores o de impuestos también. Bien, siguiendo un poco con la presentación, voy a presentar en este caso lo que es el Family Business Office, así como hizo Cari, que presentó su laboratorio. Nosotros lo que intentamos es acercar todo el conocimiento académico que tenemos de las pymes familiares, esa complejidad que entendemos que no la tiene cualquier tipo de organización, porque entendemos que no es lo mismo lograr acuerdos, desarrollar una estrategia en una organización sin familiares, que aquella con familiares. Y todo ese estudio, ese conocimiento de fronteras que tenemos, lo vamos y lo validamos con ustedes, con los expertos en esto, que son quienes están o pertenecen a las organizaciones familiares, brindando capacitaciones, integrando mediante club de empresas familiares que se pueden suscribir, marcando en ese QR con su cámara del celular, o si no en todo caso le avisan y le dejo en el chat el link del formulario de inscripción al club de empresas familiares. Así desarrollamos networking, un espacio donde podemos compartir ese conocimiento y potenciarnos entre todos. ¿Y para qué? Para lograr la profesionalización de las pymes familiares, que es lo que todos queremos apuntar. Entre los próximos eventos del WAD Hub tenemos este curso online de Bloomberg en conceptos de mercado, que se pueden inscribir escribiendo ese correo o contactándonos a cualquiera de nosotros, o son encuentros cortos donde pueden ustedes, por supuesto, adquirir herramientas que le van a servir muchísimo para su actividad profesional. Dentro del Family Business estamos ya lanzando, tenemos un montón de inscriptos, así que no se lo pierdan, porque en agosto se viene el segundo programa de empresas familiares, donde con 10 encuentros más mentorías vamos a desarrollar herramientas a partir de la aplicación en casos propios de sus empresas, con estas metodologías que proponemos nosotros. En definitiva, para poder enterarse de todos estos eventos, programas, cursos que vamos desarrollando y no esperar a participar en estos eventos para poder hacerlo, pueden seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales, en Instagram, en Facebook, donde permanentemente estamos informando lo que se viene próximamente. Ahora sí, Miguel, me toca presentarte, me toca presentar a alguien que, bueno, empiezo a hablar un poquito de su perfil para conocerlo un poquito más. Posgrado en docencia universitaria, contador pública y magistra en finanzas en esta universidad. Fue subgerente en áreas de riesgo crediticio, evaluación comercial y financiera de fideicomisos, comercial y control de gestión en industrias y entidades financieras, coordinador administrativo financiero de programas del BID y del Ministerio de la Producción. Es profesor de grado y de posgrado, capacitador y asesor en administración financiera. Si estuviéramos en un evento, en un aula, pediría un fuerte aplauso, pero como estamos en fin, quiero hacerlo un poquito más prolijo, Miguel, perdón, pero imaginémonos ese aplauso. Y te agradecemos por compartir con nosotros esta tarde. Bueno, muchas gracias, Sebastián, Cari, un gusto poder estar con ustedes. Te digo, me gustaría empezar, tengo un problema con la pantalla, no veo ninguna parte de la presentación, así que no sé cómo lo podemos manejar correctamente, pero es un gusto para mí poder participar con el tema de empresas familiares. Desde hace muchos años trabajo con pymes que abarcan todo el espectro, desde el emprendedor que ya dio sus primeros pasos hasta el primer movimiento de una empresa familiar, tratando de cambiar esta historia de pasar de los fundadores a los actuales hijos o nietos. Así que es un desafío, es un área interesante desde el punto de vista de tanta actividad y tanta búsqueda de profesionalizarla como tienen las pymes. Hoy el tema que nos convoca está relacionado con el análisis de riesgo crediticio. Así que si podemos solucionar este problema, Sebastián, si no lo manejamos por otra vía para poder compartir la presentación. Dale, te hago una pregunta. Al lado del micrófono... No tengo nada, tengo una pantalla gris delante mío, completa, no tiene ningún logo ni ningún dibujo. Ese es el problema que tengo. ¿Le podrías pasar la presentación por mail a Sebastián para que la suba a él? Dale, hacemos eso. Dale, mientras me pasás por mi correo, esto es televisión en vivo o Teams en vivo. Totalmente. Puede suceder esto. Mientras tanto voy a abrir el correo. Le pedimos dos minutitos más donde acomodamos esta presentación. Así aprovechamos todo lo que preparó Miguel para nosotros. Gracias. Estas cosas que suceden... Sí, tal cual. Es raro, es raro, pero es un... Sí, sí, puede suceder. Porque entro a la reunión, me aparece todo y después desaparece. Si fuera externo todavía, lo más gracioso es ser de la casa y tener acceso a Teams directo, pero bueno, estas cosas ocurren. Igual, Cari, ahí voy siguiéndote en los temas. Dale, vos si querés arrancar, Miguel, y yo cuando tenga la presentación y la reciba, ya la comparto y seguimos. ¿Te parece? Bien, bárbaro. A ver, analizar el riesgo crediticio de empresas familiares, yo siempre lo pienso como una célebre frase de televisión, como ven, te tratan, creo que todo el mundo la conoce, y yo creo que cuando pensamos en análisis de riesgo crediticio, en decir, voy a otorgar créditos, también tengo que pensar como cuando voy a vender, cómo me gusta comprar. Cuando voy a otorgar un crédito, cómo me gusta que me lo den a mí. ¿Qué es lo que ven y por qué a mí me molestan ciertas cosas? ¿Por qué yo tendría que hacerlo diferente o tendría que hacerlo igual? Esta es una pregunta que muchas veces nos podemos hacer. ¿Qué es lo que ven? El primer tema que tienen las pymes, hoy hay un muy buen artículo de Salvador de Estefano en su blog, sobre el tema crecimiento, como el paso fundamental de una pyme para poder cambiar su situación presente, sea cual sea la situación presente, necesita crecer, necesita pegar ese salto cuantitativo y de calidad en varios frentes. Y no siempre, para poder pegar ese salto, cuenta con todas las herramientas. Va a tener que encontrar cuál es el mejor camino para poder crecer. Y la primera cosa que alguien piensa para poder crecer es, tengo que tener más ventas. Como solución sencilla, tengo que vender más. Y muchas veces dicen, agregan, quiero vender más, para vender más tengo que tener más vendedores. O sea, como que volumen, como eran las guerras antiguas, cuanto más soldados, más probabilidades de ganar. Y Napoleón varias veces demostró todo lo contrario. En las ventas de una pyme no siempre está la solución agregando vendedores. Además, hay que pensar que, y es uno de los problemas actuales, que si yo quiero vender más ventas, mayores cantidades de stock, obviamente voy a tener que tener mercaderías para vender. Si yo me doy vuelta y no veo mercaderías en mi negocio para poder vender, me voy a encontrar con qué, y ahora qué le entrego al cliente. Así que tengo que conseguir fondos para poder financiar esto. Y por el otro lado, si vendo, necesito tener por ese lado, y bueno, la pata complementaria que es, voy a tener que quizás dar crédito. Y ahí después nos vamos a preguntar por qué el motivo de dar crédito. Pero, sin duda, no todo el mundo me va a pagar de contado. Y si nadie me va a pagar de contado, ¿por qué debería pagar yo? Con lo cual voy a tener aumento de cuentas a pagar. Así que me encuentro en un juego donde, por un lado, necesito calificar y decir si quien me está solicitando una compra es apto como para que yo le financie. Y por el otro lado, voy a necesitar capital para poder aumentar los inventarios, aumentar las cuentas por cobrar y enfrentar las cuentas por pagar. Porque el mágico ciclo de compro, produzco, vendo, cobro y después pago, no siempre ocurre. En general, terminamos pagando antes, ¿no? Miguel, para no que te interrumpa, pero acá ya recibí tu presentación. Dale. Voy a compartirla. Dale, genial. Me da unos minutitos, bueno, segundos, no minutitos. Perfecto. A encontrarla. Ahí está. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahí está. Yo no la veo, pero confío en vos. Ok, igual lo hacemos oportuno, porque en virtud de lo que vos venés conversando acerca de cuando las empresas se proponen vender más y suponen que contratando una mayor cantidad de trabajadores pueden cumplir ese objetivo, recién comentaste algo acerca de esta inversión en ese capital. Y aquí es donde estoy presentando tu segundo slide, que es el capital de trabajo y el crecimiento, ¿no? Ese vínculo virtuoso que tiene que ser así virtuoso para que las empresas puedan lograr su cometido. Así que estoy en el slide de inventario, cuentas por cobrar. Perfecto. Cuéntalo un poquito, si querés. Estamos en línea. Sí. Acá fundamentalmente el tema inventarios, cuentas a cobrar y cuentas a pagar, requiere un trabajo desde el área de finanzas o quien maneje el dinero de la empresa antes de lanzarse a esto de decir voy a vender más, tener en claro cómo es el ciclo de conversión del dinero desde que compro hasta el ciclo del momento en el que voy a estar pagando, lo que se llama el ciclo de conversión de caja. Vamos a trabajar en promedios, esto es tema para hablarlo aparte, pero básicamente tengo que saber si yo voy a estar cobrando después de pagar a mis proveedores o antes. Esto me cambia totalmente la ecuación, porque si yo tengo que pagar antes de poder cobrar, obviamente voy a necesitar financiación y si no, voy a tener excedentes de fondos. Y si tengo excedentes de fondos, mi siguiente pregunta es ¿qué hago con los excedentes de fondos? Porque si los dejamos ahí quietos, sabemos que van a terminar muriendo. Así que consejo desde este punto, no solo pensar en que más vendedores son más ventas y analizar correctamente el ciclo de conversión de caja antes de decir, bueno, vamos a otorgar créditos. Vamos a pasar al siguiente nivel de decir, otorgo créditos. Pasemos a la siguiente, Cari. Ahí yo les estoy dejando, si pueden, una pequeña encuesta que obviamente después se las voy a estar leyendo y se las hacemos llegar a través de Family Business, una pequeña encuesta donde lo que busco es conocer un poquito del negocio de ustedes. No quiero robarles información, sino que simplemente les hago cuatro o cinco preguntas para ver cómo están manejando el riesgo crediticio. Cuando ustedes dicen, ¿le doy crédito a alguien o no estoy dando créditos? Esas son las preguntas básicas que van a encontrar ahí. Así que, si pueden acceder perfectamente, lo hacemos. Y si no, abrimos micrófonos en todo caso y lo hacemos en diálogo común. Así que, yo desde acá voy monitoreando si van llegando respuestas. Este es el entrenamiento para las próximas elecciones. Vamos haciendo el boca de urna rápidamente. Dale, pueden participar entonces por el formulario. Los invitamos también a abrir micrófono o a participar en el chat. Para intentar responder entre todos estos interrogantes. El Teams no es muy amigo. La tecnología, Miguel, te sugiero continuar nomás. Sí, dale, dale. Después lo vemos, mientras seguimos avanzando, después vemos qué es lo que sucede. No pasa nada. Bien. ¿Se ve el siguiente slide? Sí, por favor. Pasemos al siguiente, a esta pregunta inicial. Ok. A ver, me encuentro en una realidad que puede estar por diferentes circunstancias dada y obligada, que es el mercado, fundamentalmente. Siempre recuerdo, mi suegro tenía un restaurante y enfrente tenía otro que era Bill Competencia, porque no competía en calidad, pero sí le robaba clientes, le minaba el negocio, podemos decir. Sí, entonces él se encontraba con que tenía que utilizar dentro del margen las mismas herramientas que utilizaba el de enfrente para poder llegar a vender y mantener el negocio. Acá nos podemos encontrar en la realidad de si quiero dar créditos, pero a veces no quiero, pero estoy obligado. Así que, realmente, quiero dar créditos y dónde me estoy metiendo cuando quiero dar créditos, ¿no? Yo siempre pienso que es, en cierta forma, el dar crédito, partiendo de su palabra originaria, del latín, de creer, de confiar. Estoy confiando que la otra persona me va a pagar. En el tiempo en Argentina hemos visto mucho deterioro de esto de la confianza en el otro. Yo vengo de un sector de la joyería y relojería de mi familia y la confianza es fundamental. Nunca llevé un peso y siempre traje cosas porque el negocio funcionaba así. Entonces, ¿qué tenemos que analizar? ¿Qué tenemos que pensar cuando miramos en dar créditos? ¿Dónde nos tenemos que focalizar? ¿A dónde tenemos que apuntar? Y si pasamos a la siguiente, nos vamos a encontrar con que yo lo pensé como una metodología de trabajo. Yo cuando digo tengo que dar crédito, lo tengo que mirar desde cuatro puntos de vista. Y a nosotros nos van a estar mirando también desde este mismo punto de vista. Entonces, es importante que nos preparemos para, cuando vamos a pedir un crédito, nos preparemos en mínimamente estos cuatro ejes. Estemos atentos. En algunos tenemos que prepararnos y en el otro estar atentos. Así que vamos a recorrerlos rápidamente en este RAID para analizar lo que es riesgo crediticio en una primera etapa. Lo primero que voy a tener que mirar es la faz comercial. O sea, ¿cuál es mi objetivo de dar un crédito? Fundamentalmente yo voy a querer dar un crédito porque quiero potenciar mis ventas. Quiero apalancarlas. ¿Qué otra cosa querés hacer? Y quiero ocupar mercado. Quiero ganar territorio. No nos olvidemos que cuanto uno más abarca, menos aprieta. Lo cual se puede correr el riesgo de ser un poco más livianito a la hora de otorgar un crédito. Entonces, con el objetivo de decir, quiero vender más, quiero ganar territorio, quiero conquistar a la gente, por ahí me pierdo y me relajo en los controles. Esto foco en el área comercial. El vendedor siempre va muy detrás de las comisiones y no siempre de la cobranza. Yo siempre digo, y esto me costó algunas discusiones, el vendedor tendría no que cobrar comisiones por vender, sino por venta cobrada. Acá nos podemos preguntar qué es una buena venta. Y en realidad la buena venta es la que cobro. A pesar de que mis amigos de marketing me dicen lo contrario, desde el punto de vista financiero, una buena venta es aquella que pude cobrar. Vendí, le di crédito y lo cobré. Así que, ¿cómo puedo saber si esta persona desde el punto de vista ventas va a poder devolverme el dinero? Porque acá estoy preocupado en todo el tiempo por poder recuperar el dinero. Así que voy a tener que mirar la faz financiera. La faz financiera mía, de ver qué espalda tengo para soportar un problema probable, previsionable, como decimos los contadores, que es la encobrabilidad. Estoy preparado para soportar y cuánto he perdido. O sea, cuánto dinero pudo perder sin tener problemas. Como cuando vamos al casino, moraleja que me enseñó mi papá, llevas sin pesos y cuando los pierdas, volvete. No empieces a seguir. ¿Recuperaste? Estate tranquilo. Seguí jugando con las fichitas que ganaste, pero el resto no lo pierdas. Entonces, hay que estar preparado. Para eso tengo que pensar en cuánto límite de crédito le voy a dar a la persona. Va a estar relacionado con cualquier límite. Le voy a dar el dinero que a mí me parezca que le puedo dar o lo que esta persona me pida. O voy a establecer un parámetro. No te voy a dar más de el equivalente de una semana de tus ventas. O no te voy a dar más que un 10% del stock que tenés en tu empresa. O vamos a ir probando. Vamos conociéndonos como los no viejos clásicos. Vamos conociéndonos y después veremos qué es lo que depara la vida. Pero vamos de a poco. Vamos probando. Te doy un límite. Me pagás. Si me pagás bien, te doy un poquito más. Y cuando nos sintamos bien, tranquilos ambos, por ahí trabajamos con otro nivel. Voy a tener que prepararme bien para poder definir cuánto le doy. Así que voy a tener que analizar la empresa. Trabajar en análisis de balances, ver indicadores, ver información asociada, ver la empresa, ir a visitarlo al lugar donde realiza sus actividades normales y habituales. Hablar con el entorno, con los vecinos, ver cómo es el negocio, hablar con clientes, hablar con proveedores, pedir informes de gnosis, verás todas estas bases de datos. Con el objetivo, no que voy a tener certeza, voy a gestionar el riesgo. Busco minimizar el riesgo de no cobrar, en definitiva. Asegurarme la mayor probabilidad de cobranza. Una buena decisión financiera no es aquella que siempre me da un buen resultado. El resultado puede variar. Hace tres días el dólar estaba a 158 y está a 163. Uy, qué macana que no compré. No, nadie pensaba que iba a pegar un salto probablemente y podía esperar unos días y dedicar el dinero, los pesos a otra cosa. Bueno, no me garantiza que voy a acertar en mi decisión. Pero si tomo una decisión sin fundamentos, muy probablemente, desde el punto de vista financiero, voy al fracaso. Entonces, análisis financiero básico del cliente y definir cuánto dinero estoy dispuesto a arriesgar. Podemos utilizar las herramientas de evaluación de proyectos de inversión. Algo muy útil para poder trabajar en este tipo de áreas. El área financiera está fundada en el valor hoy de dinero que voy a estar cobrando mañana. La parte jurídica. La mayoría de las operaciones comerciales y financieras fracasan por errores en la faz jurídica. Traten de generar condiciones contractuales serias que comprometan a ambas partes, que prevean las situaciones de insolvencia, no cobranza, qué es lo que voy a hacer. Algunas cosas se pueden hacer con un contrato. Algunas hay que planificar qué es lo que voy a hacer después. O sea, si esta persona no me paga en tiempo y forma, qué decisiones voy a tomar. Enviar una carta de documento, un telegrama, dárselo a un abogado, embargar, cortar el crédito. Son todas cosas que abarcan todo lo que hemos visto previamente, lo comercial, lo financiero. Pero mucho impacta en el tema jurídico de cómo vamos a recuperar el dinero si esta persona no paga. Si paga regularmente, vamos a estar felices y en la fiesta de fin de año los vamos a invitar, sin duda. Pero si no, entonces también el contrato, si en algún caso tenemos que firmar un contrato, bien confeccionado, que estén previstas todas las cláusulas, una tontera que yo encontraba en los mutuos de crédito. No se colocaba la tasa del préstamo en tasa nominal anual. Y aunque a ustedes les parezca eso solo, hacía que el abogado de la parte demandada, del cliente que no pagaba, argumentaba que al cliente no se le había informado correctamente la tasa del crédito. Y con eso se lo liberaba de pagar. Tengamos presente que de nuestro lado hay abogados que nos van a defender y del otro lado hay un abogado que también está defendiendo su parte. Así que seamos muy puntillosos en los instrumentos jurídicos. Quizás podemos agregar documentos de respaldo como garantías. Depende del tamaño del negocio, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, las empresas de combustibles en las estaciones de servicio generan una hipoteca, por ejemplo, sobre el lote y toda la edificación. Cheques de pago diferido en garantía. O sea, con fechas adelantadas por un volumen a veces superior a lo que le estamos dando de crédito. Para decir, bueno, si a esta fecha no pagás, deposito el cheque. Pero ya, fechas previstas. Pagarés avales de sociedades de garantía recíprocas. Estuvieron viendo ustedes ese tipo de sociedades en algún webinar previo. Así que también es una alternativa. Traten de asegurarse y de quedarse tranquilos. Lo que no está escrito, no está válido. Así que no se olviden de eso. Y después la parte contable. Más que nada desde el punto de vista de control, de seguimiento, de que no se me caigan las cobranzas, de que no cobre tarde, que cobren tiempo y forma, que esté bien contabilizado, bien asignado los montos a cada cliente. Esto es fundamental, tener una contabilidad muy, muy bien organizada. ¿Dónde plasmo todo esto? Bueno, existe por ahí el famoso manual de créditos, manual de créditos y cobranzas, que uno dice, pero yo soy una pyme, ¿para qué voy a tener un manual de créditos y cobranzas? Que en general los bancos lo tienen y es una estantería con todas las políticas crediticias que marca el Banco Central y que se genera en la propia institución financiera como lo más complejo en otorgamiento de créditos. Nosotros podemos llevar, como digo siempre, un modesto cuaderno Rivadavia, papel araña, forrado, azul, en lo posible, porque es el que me gusta. Y ahí lo que hago es anotar ciertas cosas. Por ejemplo, no vamos a prestar más del equivalente, yo trabajé en una distribuidora de golosinas, no se le prestaba más que el equivalente de tres meses de una caramelera. O sea, todo lo que vemos ahí, cuando entramos al kiosco que está frente al vendedor, bueno, tres de esas era el crédito. O sea, te tengo que agregar una más, me pagas la primera, te agrego una más, no más de tres. A Pedro, por ejemplo, el de la esquina de Rivadavia y Avenida La Plata, bueno, a ese no le prestamos más, porque no paga. A este le vamos a pagar, le vamos a prestar, pero siempre que nos deje un cheque de pago diferido por el doble de lo que se lleva. Con eso empezamos a desarrollar un manual de créditos. Después le vamos a ir dando formato. Le vamos a poner frases más serias. Pero el crédito nació con el almacenero de al lado, en mi caso don Gaudencio, que iba con una libretita y me anotaba lo que yo llevaba y después mi abuela iba y pagaba. La base es esa. Después don Gaudencio se transformó en Arcor y sigue teniendo la misma política. Le anoto con ciertos respaldos para garantizar que me va a pagar, porque lo conozco. Tengo que llegar a conocerlo. Ese sería el entorno sobre el cual tengo que atravesar mi metodología para otorgar un crédito. Pasemos a la siguiente, Cari. Sí, cómo no. Estamos en objetivos de crédito y cobranza, Miguel. Exacto. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que nos va a pasar? El cliente nos va a decir, no te puedo pagar, cobrame intereses. En el banco nos puede ocurrir lo mismo. No voy a pagar, el banco me va a cobrar intereses sin discutir, ni preguntar, ni nada. Me los va a cobrar directamente. A ninguno de los dos, ni al banco, ni a nosotros, realmente nos interesa cobrar intereses por no pagar en tiempo y forma. Nos interesa cobrar oportunamente. Por más que me paguen después, con intereses y todo, yo necesitaba cobrar ese día, porque ese día tenía que levantar el cheque de mi proveedor o tenía que recibir una mercadería y entregar una parte del pago, cobrar oportunamente. Ahora, el otro objetivo, ¿cuál va a ser mi política? Dentro de ese cuaderno Rivadavia, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Quiero cobrar dinero o conservar al cliente? Y acá entra ese sutil, bueno, a este perdonarle un poco, a este no le perdones nada, decirle a don José que venga y hable con nosotros, definirlo. ¿Cobrar dinero rígidamente? ¿Ping? ¿No me pagó? Telegrama, intimándole el pago. Bien violento, bien duro, probablemente lo pierda como cliente. O conservar al cliente y tener esta historia de que se le haga hábito el pagarme tarde. Acá es un juego de relaciones públicas. Es encontrar el punto óptimo para ni perder el cliente, ni dejar de cobrar y cobrar oportunamente. Una definición básica que tenemos que poner en nuestro manual de créditos al principio. Damos crédito y cómo manejamos la cobranza. ¿Rígida o un toque liviana? ¿Sí? No sé si hay preguntas, consultas o quieras preguntarme algo, Cari, para... Sí, mira, justamente hablando de la oportunidad del cobro, que es algo algo relevante, se me ocurre pensar que aquí puede existir un trade-off, que vos un poco lo decís al finalizar tu argumentación. Ese trade-off que tiene que ver con la definición de los márgenes, ¿no? Dentro de la estrategia de la compañía siempre, y esto es para todo tipo de tamaño de empresa, también me tocó a mí trabajar asesorando a otras empresas, y estaba siempre este trade-off entre mantener los márgenes de rentabilidad y la política comercial de la empresa, ¿no? Porque esto de conservar el cliente nos da una permanencia en el largo plazo. Y bueno, justamente vos le pusiste un acento importante a lo que es voy con la política rígida, incluso de penalizarlo con una tasa de interés, o hablo, es decir, lo convoco, tratamos de consensuar, esperarlo. Es un poco, digamos, lo que haría una sociedad de garantía recíproca, ¿no? Que vos la mencionaste. Así que, nada, quería hacer esta introducción para que vos te pudieras explayar un poquitito más acerca de esta cuestión comercial que a veces empuja a mantener los niveles de rentabilidad en determinados niveles, ¿no? Que lo comercial, por supuesto, que es ampliamente importante, pero bueno, ¿cómo coordinar esas dos áreas, el comercial y el financiero, que esto ocurre en todas las compañías, como para poder canalizarse en ese objetivo estratégico que define la compañía, que tiene que convocar a las dos partes, al financiero y al comercial? Sin duda. Philip Kotler, en su libro clásico de marketing, plantea al principio que el área de marketing, el área comercial, tiene que acercarse al área de finanzas, porque tiene que entender que si vendemos pero no cobramos, no vamos a mantener el negocio en el largo tiempo. Acá entra un juego muy delicado. Tenemos que jugar en cuanto a cifras pensando en qué me conviene más. Mira, hablaba hace poco con un cliente y me decía, yo tengo un vendedor que es espectacular. Espectacular. Le digo, ¿y qué es lo que hace que sea tan espectacular? ¡Ah! Le cobra un 10% más que el precio que le cobro al resto de mis clientes y le da un crédito a 90 días. Y le digo, ¿y dónde está el negocio? Y le cobra un 10% a 90 días. Vamos a hacer los números. Terminaba perdiendo. Terminaba perdiendo, a pesar de que le cobraba más, terminaba perdiendo. Pero el vendedor vendía muchísimo y sus márgenes de comisión eran espectaculares. Claro, cuando empezamos a cambiar un poco el argumento, no le gustó nada hasta que se dio cuenta de que parte del sueldo de él podía ser más alto porque había mayores ganancias en la empresa. Pensar en una estrategia de decirle, doy descuento y más plazo, no siempre implica que voy a tener mejoras rentabilidades. Fíjense algo que está ocurriendo hoy con la fase impositiva, sin entrar en muchos campos distintos. Nosotros vendemos, vendemos, vendemos. Para poder vender tuvimos que haber comprado. Y para quedarnos tranquilos nos estoqueamos. Ese stock queda un valor histórico y el precio de venta queda un valor presente. Esa diferencia genera una ganancia ficticia en muchos casos. Entonces, quiero aumentar las ventas. Bien. ¿Cómo las voy a aumentar? Tratando de coordinar perfectamente con mi cliente una fecha de entrega. ¿Eso qué me va a dar? Minimizo los stocks. Perfecto. Solucioné un primer prepunto, si es que no tengo problemas de logística con el producto que vendo, para decir, bueno, tengo el menor stock posible. Reduzco márgenes en cuanto a diferencia entre histórico y valor actual y de esa manera minimizo el pago de impuesto a las ganancias. Segunda cosa, si tengo menos stock, tengo menos deuda con mi proveedor. Con lo cual, tengo menos problemas en cuanto a pasivos que me pueden generar dificultades para solicitar un crédito, costos financieros si no los puedo pagar, etc. Solo me queda jugar con mi cliente. ¿Y cómo puedo jugar con mi cliente? En esto de asegurarme la cobranza yendo de a poco. O sea, no le vendamos todo lo que el cliente quiere por el mero hecho de vender, porque es preferible llorar ante una caja que no se vendió que sobre una factura que no se cobró. No hay que tener miedo de reclamarle al cliente pagame, porque es dinero que nosotros le dimos. Pero el área comercial, y muchas veces por nosotros mismos que estamos necesitados de vender, los obligamos a realizar ventas que no son las más prudentes. Así que, en este juego de encontrar el punto óptimo en conservar el cliente y cobrar dinero, yo creo que tenemos que ser al principio y durante un buen tiempo, estos son negocios, la amistad la tenemos en el bar de la esquina. Pero cuando estamos hablando de negocios, yo te vendo, vos me pagás. Puedo calcularlo si puedo entrar en determinar cuánto me va a pagar, en qué momento, y si le puedo generar alguna tensión como un descuento si me pagara anticipado. Y jugar con esos valores de decir, hoy, cuánto me está pagando esta persona, cuánto dinero me está reportando con respecto a mi costo. Porque a veces, con el ansia de vender, termino perdiendo plata. Cobro tarde, cobro mal, o nunca cobro. Entonces, lo que vos planteabas, Kari, de encontrar un trade-off, un punto justo de transferencia entre una política rígida y una tolerante, yo iría siempre por una política de exigirle al cliente cobrar oportunamente. Algo que he aplicado alguna vez en alguna empresa es tener una especie de gestión temprana. ¿Qué es esto? Hay negocios que podemos monitorearlo, podemos ver en lo agropecuario, podemos ver lo que se llama el índice verde, sacar fotos y ver cómo está madurando la cosecha. Pero, por el otro lado, algo que podemos hacer es ver cómo viene el mercado, cómo se está nuestro producto, cómo se está vendiendo, cómo se está negociando. Esto le va a impactar a nuestro cliente. O sea, tratamos de apuntar a cómo está comprando la gente. Bueno, lo que nosotros vendemos se lo damos a un intermediario y ahí hay un cliente de él del otro lado. ¿Cómo está esa persona? ¿Hay más desempleo? ¿Bajaron los sueldos con respecto a poder adquisitivo? ¿Hay más inflación? Entonces, bueno, ojo, no le sigas dando mercadería, no le sigas dando crédito, porque del otro lado hay gente que no va a poder comprar. O sea, él se va a quedar con mercadería tuya y no va a pagar. Vayamos administrándole el negocio porque también él tiene la desesperación de querer vender por vender porque aspira a ganar mucho y piensa que vendiendo mucho gana. Pero no se da cuenta de que del otro lado, como una situación presente, hay poca demanda, hay poca producción por el otro lado, entonces nos vamos a encontrar en un shock en un momento que se active la demanda, no va a haber mercadería. Al revés, nos pasó que había mucha mercadería, muchos locales con productos y poca gente para comprar. Entonces, ir anticipando las circunstancias variables que afectan a nuestro negocio evitarían que vendamos algo que después no lo podamos cobrar. Quedó clarísimo, quedó clarísimo. Bueno, ya acá estás, vas cerrando conforme veo los slides. Sí, una recomendación de cierre y nos despedimos. Pasamos a la última, a la anteúltima. El señor que aparece ahí es mi papá en su banco de trabajo y algo que él siempre me enseñaba es que y era un juego comercial que hacíamos cada vez que venía un cliente y yo estaba en el negocio atendiendo con mis 15 años decía los relojes no se rompen nacen rotos. Siempre hay que pensar que una relación comercial no se deteriora tanto por el paso del tiempo si estuvo bien armada bien fundada sino que nació como mala relación. Le vendimos al que no le teníamos que vender le otorgamos crédito al que no le tendríamos que haber otorgado crédito le refinanciamos a alguien que sabíamos que no nos iba a poder pagar e igual lo hicimos. Entonces ¿dónde está el problema? El problema está al principio los relojes no se rompen nacen rotos. Con eso creo que terminamos Cari y dejamos si hay espacio preguntas de preguntas perfecto bueno a ver si hay alguien que quisiera preguntar algo de los asistentes micrófono echado abierto pero la verdad que sin palabras con esta clarísima exposición Miguel de la cual estamos muy agradecidos gracias a ustedes por supuesto que lo pueden consultar en vieron en los flyers el contacto de la casa de Wades y eventualmente si necesitan contactarlo pueden dirigirse a Cario o a mí le derivamos el problema esto es esto es Family Business Office conocimiento compartido de los mayores expertos que tenemos acá no sé si te queda algo más para cerrar Carina estás muteadita muy agradecida Miguel como siempre es un placer escucharte nos conoces muchísimos años hemos compartido espacios de trabajo en otras empresas ahora en esta casa de estudios la verdad que es un honor tenerte escucharte con toda la experiencia con todo ese conocimiento y aparte bueno con lo que dice Seban esto de compartir experiencias compartir conocimiento que es el objetivo que tenemos desde los distintos laboratorios que estamos trabajando permanentemente desde la universidad y para cerrar un poco me quedo con algo muy importante que mencionaste cuando la atención me quedo con la atención a las empresas en la cual me dijiste los temas que son cruciales en la vida de todo tipo de compañías que tienen que ver con esas cuatro patas y esas cuatro patas me invitan a reflexionar lo siguiente todas las compañías tienen que tener una coordinación una coordinación entre las áreas para poder cumplir los objetivos estratégicos de lápices simplemente cierro con eso porque me parece que hay mucho que trabajar y más por el área que está liderando Sebas desde su coordinación me parece que bueno hay para escuchar a los empresarios jóvenes a la segunda generación Sebas que vos estás ayudando permanentemente día a día así que bueno agradecida por los dos por esta invitación esta moderación estas preguntas y por supuesto bueno a disposición muchas gracias muchas gracias que tengan una excelente tarde gracias a todos nos vemos la próxima nos vemos gracias gracias gracias